...diferente, éxtasis que también nos acompaña ya, sonido éxtasis que nos mandó medio centenar de tarjetas para anunciarles que el 3 de junio con los callequeros de Santa María hasta Huacán invita el juego sonido berraco, todo completamente confirmado ahora gozamos, para los buenos bailadores, algo rico, algo sabroso, simplemente sabor de orquesta vamos a ponernos bravos, vamos a bailar sabroso, se abren las ruedas, se baila bonito ese es el ayuno de la tercera de Génsito de Oriente vamos a hacerlo con sabor, Barrio Parague, Sacatepec concierto de salsa con descarga ¡Ahora! ¡Sale bonito! ¡Esos perros locos! ¡Y la gente de esta palata! ¡Como! ¡Ya llegó el Barrio Parague! ¡Sacatepec! ¡Cesalín! ¡Oscar Mollis! ¡Marguer Quiroz! ¡El Maguís! ¡Sarsea! ¡Salsa de la buena! ¡Y dice! ¡Ya nos acompaña Rumba! ¡Rumbero! ¡Vamos! El barrio para el barrio, lo mejor de la música en vivo ¡Salsa especial! ¡Suscríbete al canal! 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 en la curva y 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 ya están en la entrada las quesadillas de la suerte con suerte te tocan de carne con suerte te compras unas de frijol Además tiene queso, de la marca Badotas, queso Badotas. Oye, ¿no se apunta algo más bruto, algo más pesado, algo más violento? ¿Cuál quiere? ¿Quieres que van a ser tijera? ¡Hazte fallar! ¡El aguinaldo! ¡Perros locos! ¡La 34 gente! ¡Santi Miki, Manolo Greco! ¡Chucho, Cola, Sablo! ¡Cael Becas! ¡Música! Señoras y señores, con esta música mi mujer me pone a trapear y hasta limpiendo las camas. Y hasta les damos los trastes. ¡Ahora! ¡Ándale, Manolo! ¡Ese Manolo! ¡Cael Becas! ¡La rueda solicitó ese pedacito! ¡Bien! ¡Me estoy quedando ciego, Diosito! ¡Ah, no! ¡Está me apagado, papi! ¡No me asustes! ¡Aquella de la noche! ¡Ripo y amistad! ¡Santa Marca! ¡Vamos! ¡Rompadón! ¡No! ¡No! ¡Fuera de periodistas! ¡Ahora! ¡Viva Puerto Rico! ¡Algo bravo! ¡Algo bravo! ¡Mira Puerto Rico! ¡Algo bravo! 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 ¡Algo bravo!